Con esta receta jamás vas a volver a comprar el pan en el supermercado o en la panadería Hoy vamos a preparar un rico pan casero que podrás acompañar para todas tus comidas Y la verdad es de lo más fácil Simplemente vamos a utilizar un poco de harina, huevo y un poco de levadura Primero lo que hay que hacer por supuesto es utilizar dos huevos Pero de esto simplemente vamos a utilizar un huevo entero y la clara del otro huevo La yema la vamos a reservar para más adelante Mientras tanto en un tazón o en un bowl vamos a agregar dos tazas y media de harina de trigo Pero estas hay que pasarlas por un colador para evitar que se vayan las bolitas, los grumitos, las imperfecciones De esta forma lo vamos a repetir con toda la harina Y aquí mismo vamos a agregarle un sobre de levadura seca instantánea Este es de 11 gramos También vamos a agregarle media cucharadita de sal y una cucharada de azúcar Este pan no es dulce pero es un sabor neutro para que puedas acompañarlo con la comida Después de haber mezclado todos los secos aquí voy a agregarle el huevo con la clara extra Y una taza de agua caliente Rápidamente mezclaremos esto hasta que se forme una masa pegajosa Esta masa es bastante hidratada es para que te quede un pan suavecito esponjoso Muy rico Ahora vamos a agregarle para que tenga un aroma riquísimo Una cucharada de mantequilla y dos cucharadas de aceite vegetal Este va a hacer que no nos quede seco, que nos quede hidratadito Que tenga una consistencia deliciosa Aparte que el aroma que va a dar la mantequilla es perfecto Después de haber amasado muy bien lo que vamos a hacer es taparlo Con un poco de plástico film y un trapo por la parte de arriba Para dejar que repose al menos por unos 40 minutos Pasado ese tiempo ya duplicó su tamaño Ya está bien aireada, es perfecta como la queremos La vamos a amasar un poco Y lo que vamos a hacer ahora después de amasarla es dividirla A mi me gusta formar un círculo y después cortarlo como rebanadas De esta forma van a quedarte lo más parecida posible todos los pedazos Después vamos a formar unas bolitas Y estas bolitas vamos a dejar que nuevamente vuelvan a reposar Pero solamente unos 20-25 minutos Pasado ese tiempo ya están de esta forma Y ahora si vamos a amasarla por última vez Ahora si directamente la pasaremos sobre nuestro molde Cuando ya hayamos formado bolitas como esta Las podremos agregar o en una charola o en el molde que tú quieras En mi caso yo lo estoy haciendo en este para que tenga una forma bonita de rosca Así lo voy a repetir con todas Y aunque no lo creas vamos a dejar que repose otros 20 minutos Y pasado ese tiempo ahora si es momento de que aparezca la yema que separamos al principio La mezclaremos muy bien y vamos a barnizar nuestro pan para que tenga un colorcito dorado perfecto También opcional si tienes puedes agregarle un poquito de ajonjolí Yo como si tengo aquí en mi casa tu casa le estoy agregando de los dos Así que voy a agregarle un poquito Y ahora si directamente al horno a 200 grados durante 25 minutos Y pasado ese tiempo vas a tener un pan casero perfecto Delicioso con un aroma riquísimo y que podrás hacer en muy poco tiempo Si quieres que te prepare recetas de pan fácil en casa como este No te olvides en seguirme tanto aquí como en mi canal de youtube Eso me ayuda muchísimo Y les agradezco muchísimo a todos los que llegan hasta el final Y para saber que si llegaste déjame en los comentarios unos emojis de pan Para que te prepare recetas como esta Les agradezco muchísimo a todos su gran apoyo Mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo amigos Hoy voy a mandarle un abrazo con muchísimo cariño A Rita López de Barcelona y a Verónica Ibarra de Chile Leo sus comentarios y en verdad se los agradezco muchísimo Si te das cuenta quedó con una consistencia perfecta Podrás cortarlo en rebanaditas, así en porciones como lo estoy haciendo yo O incluso puedes hacer hasta sándwiches Te invito a que prepares esta increíble receta Y que si te gustó me la presumas en los comentarios Gracias por ver el video